La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de San Lucas capítulo 21, 5, 11, nos invita a nosotros a que tengamos la solidez para reconocer al Mesías y no nos dejemos engañar por falsos Mesías que vienen a decirnos que el tiempo ha llegado ya. Ahora, dice Jesús en el Evangelio que vendrán a usurpar su nombre para decirnos que el tiempo ha llegado ya y se van a aprovechar de las calamidades, se van a aprovechar de las crisis, se van a aprovechar de muchas cosas para decir que ya llega el fin del tiempo. Con este Evangelio Jesús nos invita a que mejor estemos dispuestos a amarle verdaderamente a Él, que fortalezcamos nuestra fe cada día solamente en Él, que tengamos en el centro de nuestro corazón a Cristo, al Salvador, al verdadero Mesías que reconocemos en los sacramentos, en la Eucaristía de manera especial, en el sacramento de la reconciliación. Muchos ponderaban el templo y su belleza. Jesús les dice que no quedará piedra sobre piedra. Pero Jesús nos advierte con esto de la importancia de preocuparnos, de tener una preocupación por nuestra vida cristiana, de este templo espiritual que debemos construir, sabiendo que hemos recibido el Espíritu de Dios y somos templo del Espíritu Santo, para que así fortalezcamos nuestra fe. No nos dejemos engañar por falsos profetas. No nos dejemos engañar por quienes anuncian calamidades para hablarnos del fin del mundo. Más bien, en el hoy, en el presente de cada día, en la actualidad y en la realidad de cada persona, debemos reflexionar sobre cómo estamos viviendo el amor de Dios. Cómo estamos aceptando la invitación de Dios para que vivamos cada día en su nombre y para que actuemos en su nombre, para que nosotros seamos testigos de su presencia en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra familia. Que Dios, que es todopoderoso, que es el Dios de la vida y del amor, les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.